No me quieres, no me quieres, no me quieres y ya lo sé No me quieres, no me quieres, no me quieres y ya lo sé No me quieres, no me quieres, no me quieres y ya lo sé No me quieres, no me quieres y ya lo sé No me quieres, no me quieres, no me quieres